¡Ánimo! ¡Esta va para la Liga Comunista 23 de Septiembre! ¡Por nuestros compañeros caídos! ¡Dos minutos de silencio! ¡Toda una vida de lucha! ¡Ánimo, cabrones! ¡A bailar escar! ¡A bailar escar! ¡Puros estudiantes y obreros! ¡Liga Comunista 23 de Septiembre! ¡Con gran gobierno! ¡Y ahora no te refusa! ¡Sin nada más que obedecer! ¡Querían una piedra libre! ¡Y el pueblo al poder! ¡A mi Dios y que la oligarquía jamás ibas a soportar! ¡A ganar otros de tu propia vida! ¡Sus sueños de libertad! ¡Heridas en la memoria! ¡Muerdos que no debemos olvidar! ¡Lágrimas en la historia! ¡Lágrimas en la historia! ¡Compañeros! ¡Su lucha seguirá! ¡Y seguirá! ¡Susира! ¡Un paz! ¡Musica! ¡Sus sueños de никогда! ¡Y no debemos olvidar! ¡Hag Jess! ¡Y lo que nos trabajan! ¡Covisty! ¡Covisty! ¡SEcción! ¡Sus spice! ¡Y se13! ¡Sus sueños de la memoria! Los mañeros son luchas de gran dificultad Las mañeras en la memoria Juegos que no debemos olvidar Lágrimas en la historia Los mañeros son luchas de gran dificultad ¡Amigos, amigos! Un aplauso al Marihua de la Minerva ¡Gracias! ¡Gracias!